¿De dónde vienen las ideas? ¿Cómo nacen en nuestra mente? ¿Qué podemos hacer para trabajar en ellas y que realmente nos sean útiles para nuestro negocio? Hoy volvemos con una nueva entrega de mi sección de libros para emprendedores y lo hacemos con un libro que a mí me encanta, El arte de la idea, de John Hunt. ¿Y sabes lo que es una grandísima idea? Que te suscribas ahora a mi canal de YouTube para seguir recibiendo vídeos que te inspiren y que te ayuden a creer, crear y crecer con tu negocio. El arte de la idea es un libro escrito por John Hunt y editado por Empresa Activa en un formato de tapadura que además cuenta con unas ilustraciones que son puro arte. Si puedes hacerte con esta edición, de verdad que te aconsejo que lo hagas. A mí me enamoró en una feria del Libro de Madrid y desde entonces se ha convertido en un libro de cabecera para mí. Te lo digo totalmente en serio. Es un libro que me he leído en más de una ocasión y de dos y de tres porque no es ningún mérito. Realmente es un libro que se lee muy fácilmente. En una tarde te lo puedes haber leído, pero cada vez que regreso a este libro, cada vez que vuelvo a leerlo, encuentro nuevas frases que me llaman la atención y que tengo que subrayar. Como ves, tengo bastantes páginas marcadas y otras que no se notan con anotaciones, con post-its y con ideas que me van surgiendo mientras que voy leyendo sus páginas. Por eso, sin dudarlo, es un libro que te recomiendo si quieres potenciar tu creatividad y sobre todo si quieres tener más y mejores ideas y quieres también saber cómo aprovecharlas para que no se pierdan. Para mí, como te digo, es un libro de cabecera que además desmonta algunos mitos alrededor de las ideas. Uno de ellos ya te lo avancé cuando hablábamos de los hábitos que nos ayudan a potenciar nuestra creatividad y es aquel que dice que las ideas surgen en el caos y para nada. John Hunt habla de que precisamente tenemos que hacer espacio y hueco en nuestra agenda para el pensamiento creativo. Otra de las enseñanzas de este libro, y que seguro que me habrás oído con anterioridad, es que no debemos desechar ninguna de las ideas que tengamos. Al contrario, cuando tengamos una nueva idea debemos anotarla, debemos dejar que repose y volver sobre ella para transformarla y estirarla todo lo que sea necesario hasta tener una nueva idea. Poco más te puedo decir acerca de este libro, salvo recomendártelo con todas mis fuerzas. Si ahora mismo estás trabajando en liberar y potenciar tu creatividad, sin duda te aconsejo que leas el arte de la idea de John Hunt. Te aseguro que será muy inspirador, pero cuidado porque engancha, no digas que no te avise. Y ahora dime en los comentarios si ya conocías este libro, si has tenido oportunidad de leerlo o si por lo menos te llama la atención para empezar a hacerlo. Y aprovecha también que me escribes para recomendarme tú un libro que te haya ayudado a liberar tu creatividad y tener mejores ideas. Como sabes, a mí me encanta leer, intento dedicar al menos una hora cada día a la lectura. Y si todavía no lo has hecho, te aconsejo que vayas a mi página web y visites la sección de libros recomendados para emprendedores, porque ahí encontrarás los títulos que más me han influido a mí profesionalmente en los últimos años. Esto es todo por hoy. Si te gusta la sección de libros para emprendedores, dame un me gusta y por supuesto suscríbete ahora a mi canal de YouTube. Nos vemos en el próximo vídeo. Y además de suscribirte a mi canal de YouTube, te invito a que mires uno de mis últimos vídeos y que me sigas en redes sociales, donde encontrarás contenidos que te ayudarán a liberar tu creatividad y darle a tu marca el impulso que necesita. Visita también mi página web luciagemerecida.es para encontrar contenidos interesantes en mi blog, plantillas y mucho más.